¡Suscríbete al canal! Así es, y es que la mujer pasó luchando dos horas por su vida contra el enorme animal. ¿Pero qué más pasó, Odile Vargas? Los detalles te los damos en este momento en relación a esta situación que se ha registrado en Tailandia. La mujer de 64 años fue rescatada por la policía tras ser atacada por la serpiente pitón de 4 metros de largo en su vivienda en el sur de Tailandia. Aaron Rod, quien estaba lavando platos cuando la serpiente la mordió y comenzó a estrangularla, fue sometida a la presión de la serpiente durante dos horas antes de que la policía pudiera intervenir e increíblemente encontrarla con vida. Aaron vivía sola desde la muerte de su esposo en 2023 y al momento del rescate presentaba signos de debilidad con las manos y pies pálidos, lo que alarmó a los rescatistas. La mujer de 64 años fue trasladada a un hospital local. Estamos ahora con otras noticias, esta vez en India, porque al menos cuatro muertos por el derrumbe de un edificio. Cuatro personas han muerto, incluidos un menor de edad y 14 han resultado heridas por el derrumbe de un edificio de cinco pisos en el barrio de Garolpacte, la capital de India, Nueva Delhi. El menor de edad que ha fallecido tenía 12 años. Los otros tres tenían edades comprendidas entre los 18 y los 26 años. Después del incidente, las autoridades pidieron a los residentes de edificios adyacentes que abandonaran sus casas por razones de seguridad. La policía está investigando la causa del colapso, pero los residentes han dicho que el edificio tenía al menos 60 años de existencia y que su propietario era consciente de las deficiencias. Pasamos a Estados Unidos, donde se registra la mayor cantidad de casos de COVID-19 en los últimos dos años. Estados Unidos se encuentra en medio de una importante oleada de COVID-19 con niveles de actividad vírica en aguas residuales más altos que se han registrado para una oleada calurosa desde julio de 2022, según los centros para el control y la prevención de enfermedades. Las visitas a urgencias, las hospitalizaciones y las muertes también están en aumento, aunque no en la misma medida que las infecciones, dijeron las autoridades. El registro de los casos está siendo impulsado por la reducción de la inmunidad en la población y por un trío de nuevas variantes, explicaron las autoridades. Así finalizamos Mirada Global.